Estamos de inmediato con declaraciones de Erika Ender al obtener el día de hoy y al recibir el día de hoy las llaves de la ciudad de Panamá entregadas por el alcalde José Blandón. Adelante. Como lo dije hace un momento, no hay nada más lindo que recibir algo en la propia casa y qué belleza que pueda ser de parte de una persona a la que quiero y admiro tanto desde que lo conocí, el alcalde Blandón, que no solamente reconoce lo que hacemos los panameños por nuestro país, sino que personalmente hace cosas tan grandes y tan importantes por Panamá. El alcalde le da hoy las llaves de la ciudad, pero ¿los panameños le han dado la llave de su corazón a Erika Ender? Yo creo que sí, lo siento en cada abrazo, en cada ojo que brilla, cada vez que me ve, en cada palabra, en cada aplauso y eso justamente ahora que lo traes a colación es algo que es lo que me gustaría dejar mucho más claro, que esta llave para mí simboliza justamente eso, el hecho de que mi propio país me ha permitido abrir esas llaves de su corazón y espero que esas mismas llaves me permitan seguir abriendo conciencias y abriendo oportunidades para gente que viene. Compañeros en estudio y amigos, televidentes, declaraciones de Erika Ender en esta ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad por parte del alcalde capitalino José Isabel Blandón. Erika Ender se hizo acompañar de sus familiares y también de invitados especiales. Esta información en detalles, 5 y 50 de la tarde, Noticiero Estelar. Adelante con ustedes.